¡Aferin! 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 Gracias, gracias. Tómenos asientos, por favor. El público en comerciales pide chistes colorados, quiere movimiento así fuerte. Aquí con Beto Chistolo, con Kino, con Mamonio, ahorita les preguntamos algo. Pero antes, pero antes les voy a traer una personalidad acá que dice, bueno, yo no fui y soy el aventurero. Vamos a traer aquí al señor Ricardo Salomón interpretando a Pedro Fernández. ¡Que venga adelante! ¡A ver esas palmas que se muevan! ¡Uy, qué bárbaro, compadrito! ¡Echa, compadre! Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. A ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. ¡Uy, qué bárbaro, compadrito! Y así se aplaude en Los Ángeles, ¿ve? Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. A ti te dicen el dolor, tú me tienes que creer a mí. No, 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 yo no fui. ¿Ya está cansado? ¡A ver esas palmas! ¡A vos a las mamacitas! ¡Que ya llegó su aventurero! ¡Chiquititas! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta